Envidioso. ¿Qué opinión me merecen los 99 años de la América? Casi 100 años, hablemos de 100 años. Un título cada 10 años. Vamos a dejarlo en 9 para que no se vayan a molestar. Un título, en 99 años, 12 títulos. ¿Usted cree realmente que un equipo de grandeza, que tiene el empaque económico de una empresa poderosa como es Televisa en medio, de una empresa que maneja perfectamente todas las armas de los medios de comunicación, que sabe aglutinar, que sabe manipular, que sabe inducir al público a seguir a la América y hacerlo grande como si fuera un producto que compra la gente. Eso es lo que se ha hecho con la América. Un producto que compra la gente pensando que siempre juega maravillosamente cuando hay muchas veces que ha dejado mucho que desea lo que ha hecho la América. Y yo recuerdo títulos de la América que deben marcarse con asterisco. Se enoje a quien se enoje en el América. Aquel partido del Tampico contra el América. Había ganado el Tampico allá, 4 goles a 1. Y aquí ganó el América, 4 goles a 0. El director técnico del Tampico era Carlito Reynoso. Carlos Reynoso. ¿Sabrá algo? Mucho, mucho. Lo que pasa es que es americanista recalcitrante. Y se lo concedo. Sí, es un americanista que siempre ha defendido los colores de la América. Y así como hay americanistas recalcitrantes, lo fue José Antonio Roca, que en paz descanse, que creó y luchó mucho porque el famoso clásico entre Chivas y América resurgiera, brotara, explotara. Pero también hay gente que le puede poner asterisco al partido de Necaxa América en 2002. ¿Quién dirigía a la América? Mario La Puente. ¿Quién dirigía a la Necaxa? Raúl Arias. ¿Quién era la figura de Necaxa? Sague. ¿En qué momento salió? A medio tiempo. Y la América remontó. Estábamos en Corea, previo al Mundial de 2002. Y había un loco, que es un gran actor, pero está loco, y es americanista, duerme con pijama americanista, con calzones americanistas, su colche es americanista, todo es americanista, menos su mujer, afortunadamente. Y otros, recuerdo de Querétaro, el de Querétaro, que en paz descanse Guillermo Cañedo, padre, era un árbitro, bajó al vestidor y cambió al árbitro, cambió al árbitro de narices de nosotros los reporteros. Uno lo dijeron, muy pocos, otros se lo callaron como siempre sucede. ¿Y qué pasó? Salió Urrea, Urrea que manejaba pronósticos deportivos en Cuernavaca, y el América a los pocos minutos tenía un penalti a favor. Y la misma jugada iba al campo de los Pumas y no lo marcaba. Ganó el América, volaban en la cancha, volaban, quién sabe que utilizaron, pero volaban en la cancha. Y así, ahí lo dejamos. En 99 años, 12 títulos. Hay equipos, sin presumir, que con un poco más de años, con más historia, han ganado 32 títulos de liga y 10 campeonatos de Europa, 10 champions. Y tienen unos años más. Eso es grandeza. Eso es historia. Eso es crear a un gran equipo de fútbol. ¿El América es un buen equipo de fútbol? Sí. Pero igual la tiene el Guadalajara, que está muy cerca, que le ha ido mal últimamente y le puede ir mal. ¿Por qué? Porque se alimenta de jugadores mexicanos, no trae a extranjeros, y naturalizados, y no tiene al Golden Boy en sus filas. Además, el equipo de Chivas tiene otro Golden Boy diferente. No sale más. Feliz cumpleaños a la América. Que la pase bien y lo festeje mejor en los 100 años. Y vaya a jugar al Santiago Bernabéu en lugar de venir a la Seca, con el Madrid. Que lo agarre en altura. Que vaya a jugar allá. Allá. Fuera. Fuera. La felicitación calurosa, cordial y amable de José Ramón Fernández a la América. Él estuvo en la narración de la América Querétaro y felicitó junto con Carlos Albert a la América por ese título. Habrá que checar esa narración. América Pumas. América Pumas en Querétaro. La que fue en Querétaro. Habrá que checar esa narración porque América fue muy superior. En las otras, tú, por ejemplo, Luis, estuviste en una, que fue contra el Necaxa, que también la pone en juicio José Ramón, pero va a ser el punto de vista José Ramón. Es el equipo más importante, el más ganador. ¿Qué es el América, Luis? Tú. Para mí, para mí, es un, siempre he dicho, es, yo nací en una cuna americanista, este, soy americanista, no por, este, conveniencias y por convicciones, porque así me enseñaron desde niño, o sea, mis cuentos de cuna eran de los clásicos que se jugaba contra América o Guadalajara, que yo creo que no se revive, pero bueno, ya de mucho tiempo hacia atrás. Pero yo creo que José Ramón está medio ardido, y por eso a la Nantes de la América siempre le ha gustado, ¿no? Gran parte de su personalidad, de su forma de ser así. Hugo, tenemos pausa, pero tú jugaste también en América. Le mandamos un abrazo, un abrazo. A la hermana Águila. A la hermana Águila. Cuauhtémoc Blanco, Sague, este, ¿quién te gusta? Reynoso, por supuesto, Celada. Muchos, muchos. Jugadores muy importantes, Antonio Carlos Santos, Ortega, Tena. Bueno, el América, en duda de que... ¿Qué significa el América en México? Felicitaciones para el América por su grandeza. Es un equipo grande. ¿Es el más grande de México? El que más títulos lleva, o sea, con eso... ¿Pero es el más grande? Te lo pregunto a ti. Bueno, para mí es Pumas, pero... Ok. Indudablemente que los títulos son los que hablan, y hay que felicitarle por este aniversario. Y si yo me vine del Real Madrid a la América, es por algo, pero mi corazón es Pumas. Es el más grande, Chelis Paco, les pregunto a los dos. Sí, yo creo que hoy no es 10, te lo decía en el corte, ¿no? Que no, ya, el día de la boda, y vas con la señora que se casó, la felicitas, pero me acuerdo que a los 15 años te fuiste con un güey atrás de un árbol y... Sí, sí, sí. Esos años, es un cumpleaños, ¿no? Hoy no puedes hablar mal de la América, y sí, hablar bien y reconocerle que en estos 99 años ha aguantado el peso del fútbol mexicano. No, no, sí es el más grande, yo no le voy a la América, pero así es, muy grande, muy grande. Paco en el frente hoy es el amado y el odiado, ¿eh? En los ochentas, en los ochentas grandioso, grandioso sin duda, sin duda. En los noventas, del noventa al dos mil, jugó una sola final. Del noventa al dos mil jugó una sola final, que por cierto la perdió. Después, con altibajos, y tiene siete, ocho torneos, haciendo las cosas impecable. Ganó dos ligas, una con K-Champions, y califica todas las liguillas. Creo que sí ha retomado esa grandeza que había perdido. Bueno, un abrazo de parte de José Ramón Fernández y de todo el equipo para la América, ¿verdad? Felicidades. 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 Felicidades.